Vamos a resolver este funcional, nuevamente tenemos una condición de transversalidad para x final libre Y empezamos igualito que todos los demás con los cuatro pasos para la ecuación de Euler La función objetivo sería x e a la 2t menos 5x punto al cuadrado más 3x Luego la derivamos con respecto a x Y aquí tengo una x, se vuelve 1 y Euler a la 2t se queda Este se hace 0 porque no es x y aquí tendríamos el 3 que es una constante que se queda en la derivada Ahora el paso número 3, la derivada con respecto a x punto Esto no tiene x punto entonces haría 0 y aquí tendríamos menos 10x punto Y 3x se hace 0 cuando derivamos con respecto a x punto Paso número 4 es derivar eso Pero ahora con respecto a tiempo entonces tendríamos menos 10x punto punto Y listo, con esto generamos la ecuación de Euler que sería menos 10x punto punto Es igual a Euler a la 2t más 3 Despejamos la x segunda derivada Y tendríamos E a la 2t más 3 Sobre menos 10 Y tengo una ecuación diferencial que vamos a resolver por variables separables O sea que le ponemos integral aquí y acá Le quitamos una derivada y de este lado pues hacemos la integral Tendríamos aquí la integral de Euler a la 2t sobre menos 10 Más, o más bien menos 3 sobre 10 por la diferencial de t Entonces la integral de este de aquí Nos queda Euler a la 2t Acuérdense que la integral de Euler da otro Euler Pero hay que ver si está completa y no está completa por el cambio de variable Me va a faltar un 2, pero ese 2 lo ponemos como un medio Y con el décimo que tenemos Entonces sería el 2 por 10, 20 Y de este lado tenemos menos 3 décimos por t más una constante Volvemos a aplicar integral en ambos lados de la ecuación Para quitar la última derivada Y otra vez la integral de este Euler le va a faltar otro medio por el 20 Entonces tendríamos 40 Y de este lado tendríamos menos 3t sobre La frente que es, le sumas 1 y lo divides en 3t cuadrada sobre 2 Entonces 10 por el 2 que acabamos de agregar Sería 20 Más 0,1t Más una segunda constante integración Ya tenemos la trayectoria óptima Pero ahora hay que determinar las constantes con ayuda de esta restricción Y la condición de transversalidad X en 0 igual a 0 Entonces tendríamos esta X se vuelve 0 Y todo lo que tenga tiempo también se va a volver 0 En este caso Euler a la 0 da 1 Tendríamos menos un cuarentavo Por esta acá Si lo sustituyo en 0 pues todo este término se va Y c1 por t también se va Y nada me queda 0 Eso quiere decir que c2 vale un cuarentavo positivo Porque lo paso del otro lado sumando Entonces ya tenemos Una de las constantes Y vamos a utilizar la condición de transversalidad Que sería fx punto en el tiempo final Nuestro tiempo final es el tiempo 10 Entonces fx punto en el tiempo 10 Y lo igualamos a 0 Fx punto la van a encontrar siempre en su paso 3 Entonces en este caso mi fx punto es menos 10x punto Entonces vamos a poner menos 10x punto en el tiempo 10 Y eso se va a igualar a 0 Y ahora me regalé eso otra vez para saber quién es x punto En este caso x punto sería esta de aquí Entonces vamos a poner menos 10 por Euler elevado a la 2 Pero acuérdense que ya estamos sustituyendo el valor de 10 en el tiempo Entonces sería a la 2 por 10 Vamos a poner ya de una vez a la 20 Sobre menos 20 Menos 3 décimos Por t Pero t los estamos sustituidos por 10 Entonces se van ambos 10 Más c1 Y esto se va a igualar a 0 Por la condición de transversalidad Este 10 va a pasar dividiendo Estamos multiplicando Pasa dividiendo Entonces se elimina Porque 0 sobre 10 da 0 Entonces tendríamos E a la 20 Sobre menos 20 Menos 3 Más c1 Igual a 0 C1 ya para terminar Sería igual a 3 Más Euler a la 20 Este estaba también restando Y pasa sumando Y este es el valor de mi siguiente constante Lo vamos a dejar así No voy a convertir el valor de a la 20 Porque aparte está enorme Entonces así lo dejamos Y ahora nada más ponemos La trayectoria óptima Del funcional Que sería esto sustituido con C1 y C2 Entonces tenemos menos E a la 2t Sobre 40 Menos 3t cuadrada Sobre 20 Más el valor de C1 Pero C1 vale todo esto Ponemos un paréntesis Por T Más el valor de C2 Que valía un cuarentavo Más un cuarentavo Y esta es la trayectoria óptima Del funcional Luego paso número Tengo que tener que ir punto De la elevadora Ajá Y ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Chau!